estoy alucinando con las nuevas skin de la última actualización y es que la que vamos a comprar hoy brilla brilla incluso y además no cuesta gemas chicos para mí es la mejor skin de la actualización estamos hablando de el primo atómico son 10.000 puntos estelares solamente solamente porque hay skin de 50.000 así que hoy chicos vamos a jugar con el primo que brilla porque realmente brilla el atómico vale por cierto aquí arriba os voy a dejar un vídeo vale que hay 5 brawl pass gratis para vosotros vale estamos haciendo un macro sorteo increíble mucha suerte vale ya hemos comprado al primo atómico vamos a jugar con él en unos días compraré también a sandy y golosa por supuesto código aniquilo en la tienda eso que nunca se olvide y esto que es 520 puntos de fuerza no no voy a comprar por ahora a punto de fuerza y menos con gemas cuando tengo aquí muchísimas cosas interesantes oye abrimos alguna cajita de la temporada anterior abrimos alguna cajita vamos a jugar por primera vez con el primo y ahora nos abrimos una caja que tengo muchísimas ganas venga primo vamos a darlo todo el primo y ahora tomico wow me encanta de verdad chicos para mí es la mejor skin y además es que no cuesta gemas hoy compramos una skin súper chula que no cuesta gemas y mira cómo brilla es que bro bro cómo brilla tanto bro que hace una nube incluso es que es apoteósico hola que tal vamos 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 ojito disparamos hola ahora 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 me hago la doble para tu casa en el que estaba machacando está machacando ponerlo ponerlo por la zona ponerlo por la zona x vale abrimos zona chicos abrimos zona abrimos zona era lo más importante de pasamela 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 pasamelo colazo de aniquilo a su afición así empezamos los vídeos claro que sí vamos chicos vamos vamos mantén posición mantén posición viví lo de siempre ha querido hacer la guerra por ella sola y la verdad que ha muerto rápidamente vale estoy yo solo estoy yo solo me estoy jugando me la estoy jugando yo lo sé yo lo sé yo lo sé yo lo sé que ha hecho ya ni kilo bro no me lo creo no me lo creo estoy contra dos brules yo solo y vosotros sois dos contra uno me cago en la leche mis amigos me cago en la leche de verdad es que que sólo estoy que sólo estoy pásame la pelota anda pero dónde la pasa hermano donde la pasa donde la pasa si es que sólo no pasa nada chicos no pasa nada somos los mejores somos el team aniquilo team mamadísimo ya tengo color la súper activada dónde está está el balón golazo bien bien buen team al final buen team al final por supuesto me llevo yo el star player el primo atómico y me encanta el primo dios derrota 15 enemigos mira incluso nos vamos a hacer alguna que otra alguna que otra potente emisión me gusta me gusta me gusta me gusta chicos mucha suerte para ese sorteo de verdad mucha suerte tengo ganas de seguir repartiendo primos para todos premios premios jajaja me gusta el chiste era un chiste malillo no jajaja venga vamos 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 ahí estamos pam 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 mira cómo brilla tío es que apoteósico el primo atómico vale shelly shelly dale dale a esa pan dale a esa pan tú puedes venga voy voy a aprovechar el momento chavales ahí está donde está vale perfecto me llevo yo esto por supuesto el primo vs shelly está complicado no sé si está saliendo el robot si efectivamente vente para mí robot 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 bien vámonos voy a tener una pelea contra un jackie está claro se viene la pelea se viene la pelea vente 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 pero br 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 No me acuerdo que skin compré Que skin compré, la verdad Flipé Porque me tocó Uno, mira esa Piper ¡Hola Piper! ¿Qué tal está usted? ¡Oh! Utilizó el gadget ¿No? Da igual lo que utilices Hermanita Ahí está, ahí está, vale, yo voy a matar A este, otra vez el gadget Tío, ¿cómo se aprovecha del momento? ¡Ey, ey, ey! Y vuelas, vuelas o mueres Estoy aquí en un momento Crucial, ¿eh? Estoy aquí en un momento crucial ¡Ya, ya te mato, ya te mato, ya te mato! ¡Perfecto! Venga, ahora me hago el robot Porque esto es rápido, rápido y easy Venga, venga, un básico más, perfectísimo Tenemos 14, chicos, 14 Solamente queda una Shelly primo Y dentro del poco solo quedará una Shelly Shelly está de arriba Voy a darle la vuelta porque creo que el otro está En el sentido de las bujas del reloj, efectivamente, ahí está ¡Muertísimo! Lo primero que vamos a hacer, meteorito Meteorito Ahí está el meteorito La muevo, la reviento Y tinga aniquilo, victoria de nuevo ¡Pum! Mamadísimo que estamos, chicos y chicas El tinga aniquilo no falla ninguna Vale, hemos ganado una partida Ha habido tres derrotas Tres derrotas no Tres muertes He matado a tres personas Caza estelar Ufff Me la estoy jugando en este mapa con el primo Pero nos da igual Venga, vamos, a por todas Venga, al centro En cuanto vea uno, misilaco Ahí está, el primer misilaco Vuelve, vuelve No, una Shelly No, tío Lo que yo diga es que me la juego muchísimo Me ha disparado Me ha disparado y bien Shelly iba por arriba Vale, vale, vale Están intentando buscarme Perfecto, están intentando buscarme No saben que estoy aquí Y... Bien, buenísimo No, bro Vale, me dejo un momento Seis, cuatro Vamos, chavales Acaba de tirar Nita Está mamadísima Está mamadísima la Nita esa Perfectísimo Ni me ha tocado Ni me ha tocado Me la mato No me lo creo Vale, vale Hemos machacado dos Dos tí Aléjate Te van a machacar, tía Tara, estás mamadísima Voy a tirar esto Ahí le damos Bien Misilaco Vamos Vamos, misilaco Qué bueno, tío Qué bueno, de verdad Vamos Un buen combo Misilaco La super Los básicos Buen combo Buen combo Vale No sé por qué Me está dando estos lagazos, tío Y no es del wifi, eh Voy No, no puedo pillarlo Sí, sí, sí Lo pillo, lo pillo, lo pillo Buenísima Me escondo por aquí, chicos Nada, me matan Me matan Cien por cien Cien por cien Me mataban, tío De hecho hay una jugada maestra Pero al final Han cogido mis tres estrellitas Vale Mantén en posición Vamos ganando por cinco estrellas No te animen Mira la Shelly, tío Cuanto antes lo digo Antes pasa No Justo, justo que salgo Bien, bien Tara, bien Corre, bien Bien, bien Yo me quedo aquí No saben que estoy aquí Bueno, ahora sí Shelly Vamos ganando No me la líe No me la líe Me la estás liando Me la está liando esa Shelly Vale, hay que ir a atacar Hay que ir a atacar Claramente Me cago el No, tío En serio Bien, 32-30 32-30 No me la líe No me la líe Vamos, victoria Por un pelo, eh Por un pelo Era muy difícil este mapa, eh Con el primo Con otro personaje Con una Shelly Es que me lo cargo todísimo Me lo cargo todísimo Y ya por última Me la voy a echar En dúo Me la voy a echar en dúo Tengo muchas ganas Un dúo supervivencia Con el Primo brillante Con el primo brilloso La última, como siempre En supervivencia dúo Además, hoy tenemos el robot El robot Me mola Venga, Tara Quédate por aquí Yo me voy Doble caja Y un poco Y un Gale Me acerco Me acerco a tope ¿Ha decidido acercarse? Ok, hermano ¿Qué te lo crees tú? Táctica pinza Estoy peligrando Estoy peligrando No pasa nada Vamos, Tara Tú puedes Vamos, chicos Seguimos Aquí estaba el Gale Lo sé Vale Han matado a mi colega Han matado a mi compañero Mantén posicionado en aquí Y lo vamos Vale, acabo de ver Vale, si viene hacia acá Qué bonito Qué bonito Nada Ya sale mi amigo Venga, porfa Madre mía Qué guapo está El... Vamos Me lo cargo Me lo cargo Rompelo ya Vale Manténlo aquí Posición Baja, baja Ahí, baja Ahí, baja Ahí España Vamos Bien Team eliminado Vamos, chicos Vamos 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 No sé dónde está el equipo ¡Vamos! Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro ¡Oh! Tío, tío Un Max No, un Max No Le doy Lo machaco Lo machaque Perfecto Vale Nos alejamos Nos alejamos Vale Tenemos un Max 8 Machaco No, no te alejes Tara No te alejes Tara Podríamos haber acabado con ese No, no pasa nada Chicos Let's go Vamos Top 1 Top 1 ¿Por qué me dan estos lagazos en el mejor momento? Pegaros, pegaros, pegaros No me ha visto Perfectísimo Mande No Vamos Me acerco Me acerco a la victoria Me acerco a la victoria ¡Vamos! Top 1 Top 1, chavales ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Con el atómico Con el impresionante ¡El Prío! ¡Qué guapo, tío! Bien Bien Primer puesto Bien, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que haya molado Y aquí os presento La skin de esta actualización Por puntos estelares No cuesta gemas ¡Bien! Vale, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y esto ha sido Broestar con Aniquilo Suscribiros si mal estáis ¡Hasta el próximo! Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!